Voy a hablar la verdad contigo y decirte palabras del corazón Es mejor un buen amigo que un mal amor Dicen lo que saben de la vida y los que han sufrido este dolor Es mejor un buen amigo que un mal amor Comenzó la historia tan bonita como flores perfumadas Y después se marchitó y de amor se terminaron las palabras Yo no nací para vivir en una cárcel sin salida y no ver el sol Es mejor menos amor y más comprensión Es mejor menos amor y más comprensión Voy a hablar la verdad contigo y decirte palabras del corazón Es mejor un buen amigo que un mal amor Dicen lo que saben de la vida y los que han sufrido este dolor Es mejor un buen amigo que un mal amor Dicen lo que saben de la vida y los que han sufrido este dolor Es mejor un buen amigo que un mal amor Es mejor, bonita, sabías Si el amor se acaba y no es dulce y el sabor de las miradas Para qué hay que llorar Si de lo bonito ya no queda nada Yo no nací para vivir en una cárcel sin salida y no ver el sol Es mejor menos amor y más comprensión Es mejor menos amor y más comprensión Voy a hablar la verdad contigo y decirte palabras del corazón Es mejor un buen amigo que un mal amor Dicen lo que saben de la vida y los que han sufrido este dolor Dicen lo que saben de la vida y los que han sufrido este dolor Es mejor un buen amigo que un mal amor ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! Gracias.